¡Niños y todos! ¡Niños y todos! Sí, ¿ya? Apunta ahí el teléfono para que llame. 305-264-9636. ¿Por qué yo lo canto? Porque así es como yo me lo aprendo. ¿Tú no te acuerdas en la primaria que uno se aprendía el alfabeto en inglés cantándolo? A, B, C, D, E, G. Pues así mismo yo lo canto para que se me pegue. 305-264-9636. Y llama que te hace tremenda falta, mi hermana, entre tú y yo de verdad. Sí, dale, un besito. Chao. Ahora voy a llamar a Rache, que ella es sintética de nacimiento, pobrecita. Rache, ¿cómo tú andas? Niña, acabo de descubrir una clínica. Se llama Micosmetis, que te hacen de todo en el cuerpo. Tú que eres sintética de nacimiento. Para que te coja volumen, niña. Que ya tienes volumen. Y eso, te operaste. Ah, que pariste. Bueno, mejor todavía, hija. Sí, de paso. Le das volumen y te la levanta, que debe estar en el piso. Te levanta la... Sí, te levanta los senos y te levanta también la autoestima. ¿Cómo que no, niña? Tú me vas a decir a mí que aquí no hacen eso. Que ahora mismo yo te adelanto un cartel que dice que te hacen los senos. ¿Qué tienes que hacer? Llamar por teléfono. Llama, niña, por favor. Que no puedas andar por la vida así con esa falta de hermanas. Dale, un besito. Te quiero. Ahora voy a amar a Julita. Espérate. Oye, niña. Es Kuki. ¿Cómo tú estás? Te estoy llamando porque acabo de descubrir una clínica que se llama Micosmetis, que te hacen una cantidad de cosas. Sí, niña, pero tú vivas en el pueblo y no vas a las casas. Me acordé de ti porque como tú tuviste dos pares y más agua y tienes la barriga, parece un paracaídas, aquí te la pican, todo ese pellejo te lo quitan y te quitan la grasa y te ponen que eres una Barbie. Sí, niña, claro. ¿Dendré a ti, ven? Sí, Micosmetis. Esa misma, la que anuncia Susana Pérez. Ay, sí, mi amiga, por favor, dale. Dale, te quiero. Un besito. Ay, ¿ahora quién llamo? Por favor, no, no, aquí estamos llamando. Ay, qué fino. Música Música Gracias por ver el video